Ella me llamó de madrugada, pidiéndome que en la noche yo le llegara Sé que nunca olvidó como la tocaba y como si nada Ella me llamó de madrugada, pidiéndome que en la noche yo le llegara Sé que nunca olvidó como la tocaba y como si nada ¿Y quién dijo amigos? Si te conozco más desnuda que con ropa Si me saludas con besitos en la boca, si se te va la mano con un par de copas Me llamas y me dices baby si tú te enamoras, tú no te enamoras Podemos pasar en la playa todo el tiempo un par de horas Lo podemos repetir, mucho sexo sin dormir, avísame si en la noche tú te enamoras Ahora quiere volver, lo que yo te daba no te lo daba él Y me dice adicto en la noche a revolver, por olvidarme de ti, de tu cuerpo y tu piel Las poses en mi cama hasta el amanecer, la noche es derramada y pierdenme en tu ser Pero que volvamos mami ya no va a ser, si es que tú me querías eso ya no lo sé Tanto tiempo que teníamos, reflejaba lo que aún sentíamos Aún te extraño pero ya no tengo amor ¿Y quién dijo amigos? Si te conozco más desnuda que con ropa Si me saludas con besitos en la boca, si se te va la mano con un par de copas Me llamas y me dices baby si tú te enamoras Te estoy pensando mamacita a toda hora Cuando te veo la mente ya no razona Y sabes que soy el más duro de mi zona Mami te quiero pero como quiero al clona Tu vestido de llor, me mata al pensarte y tus ojos de color Son tantas las veces que la noche es un horror Sé que la plata sobra pero no sobra tu amor Mami ya no estás tú y yo me siento mal Yo te daba todo y tú eras mi vallar No sé lo que pasó, eramos tal para cual Pero lo que soy yo también tiene que vallar Y ya no voy a frenarme Yo voy a subir hasta que un día me maten Si escuchas eso por favor no me llames Y si muero mami entonces ya no me llores Ya no reclames ¿Y quién dijo amigos? Si te conozco más desnuda que con ropa Si me saludas con besitos en la boca Si se te va la mano con un par de copas Me llamas y me dices, baby, si tú te enamoras Si tú te enamoras Si tú te enamoras Desde Manrique representando Desde Envigado siempre mandando Siempre mandando Que te enamoras Que te enamoras Y el moyo so ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Gracias.